Como Ministerio de Desarrollo Social, ente rector de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, damos a conocer los logros obtenidos en los primeros 100 días de gobierno. Se inició la gestión de gobierno con el ordenamiento y control de la institución, priorizando la optimización de gastos administrativos y de personal, obteniendo un ahorro promedio anual de 4.5 millones de quetzales, sentando con esto las bases para implementar una gestión por resultados efectiva. Como parte de las responsabilidades también del Ministerio, se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, haciendo efectivo el pago a más de 44 mil personas que prestaron el servicio militar como personal de tropa durante el conflicto armado interno. Asimismo, se institucionalizó el Registro Social de Hogares, una herramienta que tiene como finalidad mejorar la focalización y aumentar la efectividad de los programas sociales, que esperamos sea el inicio para erradicar el clientelismo y la discrecionalidad y con ello poder llegar a las personas más vulnerables del país. También hemos implementado una primera etapa de reingeniería a los programas sociales que nos ha permitido dar inicio con las entregas de los beneficios de los distintos programas, como es el caso del Bono Nutrición, las transferencias monetarias condicionadas y la Bolsa Social de Alimentos. Finalmente, hemos trabajado una iniciativa intersectorial liderada por el Ministerio de Desarrollo Social junto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo objetivo es combatir la pobreza y la malnutrición, enfocándonos en la justicia social. Esta iniciativa se dará a conocer el 30 de abril. En el Ministerio de Desarrollo Social, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las y los guatemaltecos. Guatemala sale adelante. Guatemala sale adelante.